Para la libertad Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Tan espuma mis venas Siento en los hospitales Siento en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Crezcan en la cadeneta alada Retoñarán aladas de sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Cirujanos Cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras De futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Crezcan en la cadeneta alada Retoñarán aladas de sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol alado Que retoñarán aladas de sabias sin otoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Aún tengo la vida